Creo que la colaboración entre lo público y en este caso el deporte, entre la Junta de Andalucía y el deporte, es un mensaje que queremos mandar a la sociedad andaluza. Un mensaje de optimismo, de esperanza, de saber que vamos a sacar lo mejor de nuestros deportistas para también investigar, curar, prevenir y hacer de Andalucía una tierra saludable. Lo somos y tenemos capacidad de serlo aún más. Por eso mi agradecimiento a la federación, mi agradecimiento al Betis, al Sevilla, al Jaén, al Córdoba, al Granada, al Almería, no quiero que se me olvide ninguno, al Recre, porque después el Cádiz lo que pasa, y a todos los que de una manera u otra están en la parte profesional. Pero mi agradecimiento especialmente al fútbol base, que son los que entran en todas las casas, en todas las familias, y los que consiguen que hoy, como decía Andalucía, cuente con 170.000 hombres y mujeres dispuestos a ser un ejemplo, a imitar y a mejorar la vida de nuestros niños y niñas. Así que muchísimas gracias a todos.